Hola a todos, vídeo de un minuto. ¿Cómo detectaremos en la lavadora o en el lavavajillas si está funcionando la electroválvula de entrada de agua o la bomba de desagüe? Una vez que alimentamos las mismas, no sabemos realmente si su bobina está en buen estado o no. Si tenemos un polímetro, pues podemos medirla. Si no lo tenemos, pues no tenemos forma de medirlo. Un pequeño truquillo fácil para poder comprobar si está funcionando o está en buen estado la bobina, el bobinado de las electroválvulas y del motor, es usar un imán. Hay diferentes tipos de imanes que podemos utilizar, pero los más adecuados son los imanes de neodimio. Sencillamente con un imán de neodimio, si alimentamos o la máquina pone en marcha la bomba de desagüe, por ejemplo, acercando el imán notaremos mediante vibraciones que el motor está funcionando, que la bomba está en marcha. Si introducimos dentro de un pequeño tubito, el típico de PVC, los imanes, pues tal como veis, aparte de notar las vibraciones, también podemos ser las mismas. Pues nada, espero que el pequeño truco os haya gustado. Un saludo para todos.